La Administración Municipal expidió el decreto por el cual se adopta la revisión parcial de la estratificación socioeconómica de los centros poblados del municipio, referentes a la estratificación de fincas y viviendas dispersas del municipio de Tuluá. Según las directrices del DANE, los predios que tengan clasificación catastral diferente a la rural y están codificados de manera independiente, seguirán siendo estratificados con la metodología de centros poblados vigentes. Más bien un proceso como de rectificación, de estratificación de la base rural en los centros poblados. Ya está autorizado por el DANE, ya tenemos la metodología, ya salió la autorización también de parte del despacho del alcalde. Lo que vamos a hacer es hacer una visita a Aguaclara, Tres Esquinas, Campo Alegre, Nariño, a los centros poblados aledaños, que nos va a permitir establecer esas viviendas de campo que hoy posiblemente están en estratos 1, en estratos 2, pero que realmente son estratos 5 y 6, poderlas estratificar conforme a sus condiciones. Y eso es lo que se va a hacer, esperamos que con eso podamos subsanar un poquito más el desbalance de la estratificación en la zona rural. La clasificación catastral rural se dividirá en bajo, 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 medio, medio, bajo, medio, alto y alto. Cabe aclarar que cada persona o grupo de personas podrá solicitar en cualquier momento revisión del estrato asignado en primera instancia ante la alcaldía. Porque pues hoy tiene el estrato 1 y el estrato 2 cuando realmente sus casas valen 2.500 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es que ellos aporten lo que tienen que aportar conforme a cómo viven y que eso nos ayude a balancear, a hacer el equilibrio de los subsidios para los más pobres. Porque en los centros poblados hay gente muy pobre y entonces no es justo que los más pobres y los que tienen estén en la misma balanza. En el caso de Aguaclara habrá un tratamiento especial. Aguaclara era corregimiento, ya es parte del casco urbano, pero todavía el DANE lo tiene en una base de estratificación rural. Nosotros solamente en Aguaclara, y quiero ser muy claro en esto, en Aguaclara solamente vamos a recorrer las casas campestres, no vamos a ir a las viviendas de estratos 1 o 2 de personas de casas pequeñas, vamos a ir solamente a las viviendas que llamamos viviendas campestres. El proceso de estratificación comenzará en firme en el mes de enero de 2019.